Narcs Films, I like that No eres 7-3, ahora tú eres chota Como el pez tú vas a morir por la boca Aguanta rebote, prendemos la GG que nota Atrás de dinero, arruncho su bitch, no confío en loca Parabén en bloca, get to the guap, pero siempre te moca No eres 7-3, ahora tú eres chota Como el pez tú vas a morir por la boca Aguanta rebote, prendemos la GG que nota Atrás de dinero, arruncho su bitch, no confío en loca Parabén en bloca, get to the guap, pero siempre te moca Ferry, bájame a Camelo, me hablan del lío de un amor de velo Tenemos la Fantas, el link y la yellow Tu jefa, mentira que ya quiere hacerlo Parabén en bloca, poca como velo Atrás de la guala, no quiero tencero Andamos en el hobby, rompiendo mi hierro Búscalo en el piso, te dejo un reguero Ella es una mala, me da cabeza Ey, ey Yo lo estoy buscando, empieza a volverse Ey, ey Lo estamos contando encima de la mesa Ey, bitch Lo que tú te buscas, no me interesa Ey, cuero No eres 7-3, ahora tú eres chota Como el pez tú vas a morir por la boca Aguanta rebote, prendemos la GG que nota Atrás de dinero, arruncho su bitch, no confío en loca Parabén en bloca, que tú eres guapa, pero siempre te moca Eso no es na' Tu jefa quiere sonar La mala ya quiere brillar Uh, ey Tengo los míos guardados Y ustedes no se buscan más Tu cuesta está en cero, yo te voy en dinero Bregando con cheques, somos tejeteros Oficiados en los cuartos, pero no decoro Si hablan del problema, tiramos primero Parabén en bloca, hociando Ey, tenemos a Yaya pichando Ey, Ferry tranquilo, vaqueando Ey, negro con los cueros que siguen bajando Ellas quieren mañarte encima de mí Yo no soy Miguel, pero en su vencín Enseñando la trapa, como rompo un vino Me oficio de nadie, te oficio de mí No eres 73, ahora tú eres chota Como el pez, tú vas a morir por la boca Aguanta rebote, prendemos la GG que nota Atrás de dinero, arruncho su bitch, no confío en loca Parabén en bloca, que tú eres guapa, pero siempre te moca No eres 73, ahora tú eres chota Como el pez, tú vas a morir por la boca Aguanta rebote, prendemos la GG que nota Atrás de dinero, arruncho su bitch, no confío en loca Parabén en bloca, que tú eres guapa, pero siempre te moca Grrrr, pa Ey, bitch, cuero U7 Ey, ey, ey